Música 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 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 Saludando a los bailarines ¡Suscríbete al baile! ¡A los dos de los dos de los cuatro! ¡Ya para la familia Chávez! ¡Suscríbete al baile! 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 y ya también para el señor Teresa Sánchez y para la señora Florita Sánchez y para que pasen a ropa del aire iniciando la maniología a usted que está escuchando y ya con la señora Zaloy Belletal y con la señora Margarita Paz también con el señor Bonifacio Trinidad y la señora Victoria Sánchez y también al señor José Luis Trinidad y a la señora Beatriz Trinidad y a la señora María Trinidad todos ellos haciendo posible esa gran valería nos sigue indicando y por supuesto nos ayudamos a ver a la señora Beatriz Trinidad allá para el señor Bonifacio a la señora Trinidad a la señora Beatriz Trinidad para el presidente para Manuel para Triana y eso y también por supuesto queremos aumentar la autoridad a la gente municipal y todos los caminos vamos a mover el aire Y es para el señor Marcos Budel Lidlado, para el señor Manuel Cayetano, para el señor Enrique Chávez, y es para el señor Pedro Vega, todos, el haciendo ganador para que esa mayor comunidad de 24, Santiago, no era posible, todos los que apoyaron, y vamos a bailar, así es como iniciamos, para romper el baile, y echarle la justicia, ¡Marón! ¡Pero! Eso es bonito, vamos a ir a la gente bonita, gente hermosa, vamos a bailar, vamos a pasarnos un rato agradando, para todos ustedes, en este hermosísimo lugar de Santiago Piña, para todos ustedes, sean bienvenidos a este bonito evento, vamos a darle a nuestros amigos la justicia de Guajara, con todo respeto, para todos ustedes, ¡Vámonos para el grito con este tema! ¡Suéltela, Inés! Y esa vez, los especiales, los domingos de 2024, Santiago Piña, ¡Eso es! ¡Eso es! Y ya los saludo Hay un mayor gol En el 24 Y con su portilla Y ya para la mamita Chávez Y ya para el señor Porfirio Chávez